El ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compraventa de Fertinal realizada por Petróleos Mexicanos en 2015. De acuerdo con una documentación entregada por un informante bajo pena de perjurio según las leyes de Estados Unidos al Departamento de Justicia de ese país y a la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y Agencia del Gobierno de Sanación, Peña Nieto recibió un soborno por autorizar la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y el erario público. En nombre de Peña Nieto se menciona en la documentación que está en poder de las autoridades estadounidenses y que apunta a su aprobación a cambio de sobornos para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pagara 635 millones de dólares por Fertinal. Hasta el momento, la investigación se centra en la participación de al menos cuatro personajes involucrados en la operación. Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y Fabio Covarrubias Pifier, principal accionista de Fertinal. Por redes sociales, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha manifestado en contra de las imputaciones que le han hecho en su contra, agregando que no es la primera vez que lo acusan sin fundamento.